Santiago Futsal frente a Jaén de Paraíso Interior en el Fontes 2ar en el pabellón donde se iban a quedar todos helados cuando este primer gol de Jorge Belver no estaba en el guión. El caso es que Jaén de Paraíso Interior se adelantaba en el marcador rápidamente, metió el pie donde no debía buen día, tampoco quería anotar ese gol pero significaba el empate a uno en propia puerta. Y esto es un auténtico golazo, no se lo pierdan porque ese disparo de David Pazos iba a significar el 2-1 y va a poner por delante una vez más al equipo de Santiago Futsal aunque Jaén no se vino abajo, no se dio por vencido y en otra jugada de equipo le acompañó mucho la suerte, suerte de la buena para José López, anotaba el empate a dos en el minuto 13 de partido antes del descanso, jugada ensayada, jugada de equipo y el 3-2 obra de Quintela. En el minuto 17 de partido ponía otra vez por delante a Santiago Futsal ya, no iba a haber tiempo para sorpresas porque justamente ese gol, el gol de Palomeque ya en la segunda parte, le ponía el 4-2 y sentenciaba el partido. Era cuestión de minutos que siguiese marcando goles Santiago Futsal aunque dio la sorpresa en esta ocasión, buena jugada de equipo, le favorecieron bastante los rebotes y los rechaces a Jaén Paraíso Interior. El caso es que Buendía anotaba el 4-3 y se resarcía de ese gol en propia puerta de la primera parte, ya jugaba con 5, ya jugaba a la contra y rápido el equipo de Jaén, aunque este gol, el de lucho entre las piernas de Prieto, sentenciaba con el 5-3 en el minuto 36 de partido, solo quedaba un gol más, ya jugando de 5, no supieron hacer bien la jugada, no supieron sacar el balón y finalmente era Quintela el que anotaba en el 38, el 6-3. Se acabó el partido, la victoria de Santiago Futsal ante Jaén Paraíso Interior.